No me quiero ir de la estación Belgrano, pero haciendo una referencia previa. Ya vas a empezar a quedar ahí. Sí, no, 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 pero haciendo una referencia previa. Lo puedo hacer mi abuelo, Pepe, Gabriel Pedro José Benet, era farmacéutico. ¿Y saben dónde se recibió? Aquí en la ciudad de Santa Fe. Antes sí. Cuando se estudiaba, cuando estaba la facultad de farmacia aquí en Santa Fe. Después cambiaron lo que pasó el tema médico a la ciudad de Rosario y nosotros nos quedamos con las humanidades. Pero ahora, atención, viene farmacia nuevamente a la ciudad de Santa Fe. Recorrimos Expo Carreras, que se llevó a cabo aquí en la estación Belgrano hace muy poquitos días. Visitamos el stand de la Universidad Católica y además de su amplia oferta académica, nos anunciaba que para el 2018 los chicos podrán optar por estudiar farmacia aquí en nuestra ciudad. Bueno, las novedades para el 2018 es la carrera de farmacia, que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud. Una carrera de cinco años de duración, que realmente después de tanta demanda por parte de los jóvenes aquí en la ciudad de Santa Fe, y sabiendo de que somos la única propuesta académica en la ciudad y en la región y que va a empezar a dictarse a partir del 2018. Y dentro del área de salud tienen varias carreras ustedes. Sí, claro. Nosotros tenemos ocho facultades. En cada una de las facultades hay cuatro o cinco carreras. Esto supera las 30 o 40 carreras de grado, entre tecnicaturas también y los ciclos de licenciatura. Y en particular la Facultad de Ciencias de la Salud, además de la carrera de farmacia, que es la que vamos a estrenar a partir del 2018, está la carrera de licenciatura en nutrición, licenciatura en terapia ocupacional, en fonobiología, y la carrera de kinesiología y fisiatría, pero esto es para ya la sede reconquista. Después están los ciclos de licenciatura, pero eso ya corresponde a alumnos que ya tengan un título previo. Bueno, ¿lo que hace a nuestro ámbito arquitectura y diseño industrial a full? Arquitectura y diseño industrial como siempre. Ahora dentro de muy poquito los chicos de arquitectura van a viajar con los profesores de historia. Van a estar en Barcelona, van a estar en París, van a ir a conocer obras de Le Corbusier. Los chicos de diseño industrial están la semana próxima por viajar también a la nominación final del Brunigrass, en donde tenemos a Sergio Lira, que vamos a ver cuál es el desenlace, pero ya sabemos que es finalista de este concurso internacional, y viajan con un grupo de estudiantes de primero a cuarto año de diseño, donde van a ir a conocer distintas industrias. Estamos recibiendo gente de Entre Ríos muchísima, del interior de Entre Ríos, no solo de Paraná, sino también de Chajarí, Villahuay, pero hoy recibimos más Santa Fe, provincia en el interior, San Carlos, San Jerónimo, San Agustín, Caña de Rosquín, cerca de Rafaela. La verdad que es muy amplia la concurrencia, porque justamente lo que nos caracteriza es la atención personalizada, y entonces recibimos uno a uno a cada uno de los que se acercan, y les contamos particularmente de los perfiles de las carreras, de dónde pueden desempeñarse profesionalmente, y los invitamos a las clases. Las clases están buenísimas, porque son para que vengan a probar. Bueno, ¿cuándo serán las inscripciones para los chicos que hoy están en quinto año? Ya están abiertas, ya están abiertas, así que pueden acercarse a la universidad, las inscripciones personalmente, en el área de alumnado, realizan las inscripciones, tienen que llevar determinada documentación, que la encuentren en la página web, es muy sencillo, y a partir de ahora ya están abiertas, formalmente pueden hacerlo durante todo el resto del año, y comienza la actividad para los que empiezan en el 2018, primero de marzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Venés a mandar un saludito? Sí, ¿a quién? A uno que recién pasó, quiero saludar a la madre. Sí, vos que pasaste y nos saludaste, un saludito a tu madre, sí. Claro, sí, un poquito más de educación y saludo a todas las madres. No todos nos quieren, no todos te quieren, no todos pueden tener buen gusto. Pero creo que fue un grito para los dos, me parece, me parece, me parece. Bueno, atención, atención, te estuvimos hablando de la carrera de farmacia de la Universidad Católica de Santa Fe, que se viene en el 2018, bueno, atención, arquitectura para la salud, estuvimos con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. Sin irnos del tema salud, una preocupación que tiene la provincia es ir jalolando estos centros de salud. En esta oportunidad te presentamos el Centro de Salud de Barrio Chalet, su morfología, los servicios que va a brindar y dónde está ubicado. El Centro de Salud de Barrio Chalet es uno de los tres centros de salud que el Intendente Corral con el Gobernador Listia habían acordado en el marco del Acuerdo Capital. Es un centro de salud de cuatro consultorios, más enfermería, más Zoom, que se va a desarrollar en un predio que fue cedido por la Municipalidad de Santa Fe. Y lindero, digamos, a la vecina del Barrio Chalet. Y bueno, va a venir a resolver realmente un problema porque ustedes saben que nuestros centros de salud son centros de salud que en el barrio dicen algo, dicen fundamentalmente lo que nosotros como Estado Provincial queremos marcar como salud, como proyecto quizás más importante de nuestro gobierno vinculado con las políticas públicas. Y esta arquitectura, como digo siempre yo, noble, fuerte, da una imagen importante en el barrio. No solo por lo que va a albergar allí, los consultorios, la tarea vinculada con la salud específica, sino que el Zoom, que es un ambiente que permite que sea un lugar de reuniones, donde los pediatras pueden hablar con las mamás, organizar tareas vinculadas también con la salud, pero desde otro lugar, que es el hecho de educar para una mejor salud. Ya me veo terminando de Focón y preparándome para irme de viaje. Ah, creí que para estudiar farmacia. ¡No! ¡Un saludo! No, 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 pero ya me veo ya ahí armando la valija. Estamos, sí, 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 te diste cuenta. Estamos programando el viaje para el 2018 para descansar de Focón, 4x4. Claro, primero Focón, el año se baja jalonando con distintos objetivos. Primero será Focón y después Cifras Viaja 2018. Te presentamos el viaje del año que viene. Se denomina 4x4. Cuatro días para estar tranquilo en cuatro ciudades elegidas especialmente. Comenzamos por Madrid, seguimos cuatro días más en Barcelona, después tenemos cuatro días en París y terminamos con cuatro días en Londres. El que quiere terminar. Y el que no la sigue. El que no la sigue. Es la oportunidad de visitar las grandes ciudades del oeste europeo y vamos a tener la particularidad, por eso nos vamos a quedar cuatro noches más tranquilas en cada lugar para poder hacer las visitas clásicas de estos destinos, pero también sumarle varias visitas que con nuestra mirada profesional hemos elegido hacer. Por supuesto, ya lo podés hacer. Obviamente falta tiempo, faltan definir algunos detalles, pero ya uno puede ir anotándose. ¿Está claro? ¿Cómo se van a anotar? Se comunican a info.cifrasonline.com.ar y allí empezamos el contacto, vamos a hacer un periodo de preinscripción porque este año que pasó, lamentablemente, quedaron muchos inscriptos afuera. Vamos a hacer un periodo de preinscripción y después con la primer cuota que se abona en diciembre, el 10 de diciembre, quedamos confirmados los viajeros. Así que, cifras viajan, ¿eh? Para el 2018, ¿ya está claro? ¿Listo? ¿Está claro? Una respuesta. ¿Puedo hacer una respuesta a una pregunta generalizada? Dale. ¿Qué hacen siempre al portal? ¿Es solo para profesionales? No. De hecho, la mayoría no son profesionales de la construcción, sino que es todo el público en general que quiere hacer estos viajes con una mirada diferente. Aparte, yo necesito médico, quinesión. Claro, él necesita. Por las dudas. Para los acéuticos. Vayan todos. Por las dudas, por las dudas. Bueno, mirá el ejemplo. Estuvimos en Copenhague, ¿eh? Alojados en un hotel espectacular, fantástico. Pero ahí, nuestra mirada profesional, ¿eh? Nos detuvimos en el detalle de la habitación, que es muy particular. Una habitación muy simple, de medidas acotadas, pero muy cómodas. Y está resuelta la parte sanitaria del baño, de manera muy sutil, materializada en madera y vidrio, con una bacha que tiene dos vidrios con transparencia y con textura en los vidrios, que permite que le ingrese al baño la luz de la habitación. Sí, y bueno, y viceversa. Viceversa. Si estás en el baño, que le ingrese la luz de la habitación. Y si estás en la habitación, que ingrese la luz del baño. Una cosa muy linda, muy sutil, ¿eh? Muy sutil, muy insinuante también. También en el pasillo de las habitaciones había un detalle que parecía que por una raja del muro ingresaba un haz de sol. Y sin embargo, cuando lo vas recorriendo, te das cuenta que ese detalle es artificial, que es una parte de la iluminación eléctrica. Ideal para aquellos desarrolladores donde las circulaciones no tienen iluminación natural. Ideal, parece el sol, ¿eh? Bueno, esos son los detalles. O sea, para sacar el plafón. Para sacar, sí. Para sacar el spot. En lugar del plafón, en lugar del spot, está resultante en estos pasillos, por ejemplo, de un desarrollo inmobiliario. En lugar del plafón, en lugar del plafón, en lugar del plafón. En lugar del plafón, en lugar del plafón, en lugar del plafón. ¡Vamos! ¡Vamos! FECSA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. FECSA, innovación en aluminio. Conocenos en fexa.com ¿Qué estabas haciendo? Suspirando. Bueno, son las cosas que ocurren acá. Estamos grabando en vivo. Au vivo. Au vivo. Bueno, recordamos a la gente que estamos en Avenida Freire. Por si recién te enganchaste en Cifras TV, estamos en Avenida Freire, esquina Catamarca, porque presentamos en este programa la transformación de esta avenida completa, desde Unión hasta General López. Bueno, continuamos con el tema de los hoteles. Nos detuvimos con Nancy en mirar, en prestar atención a los nuevos hoteles rápidos, por supuesto, que se están ejecutando, particularmente en los aeropuertos. La antítesis del hotel que te presentamos recién de Copenhague, el hotel de Copenhague con una escala absoluta, con dobles alturas, con hall, para brindar otro tipo de servicios. Pero ahora en los aeropuertos, para evitar que la gente esté tirada, como está tirada en el piso, apoyada en los bolsos, a lo mejor estando 8, 10 horas esperando la transferencia que les corresponde, la solución es esto, hoteles cápsula. El aeropuerto de México es la primera experiencia, se unieron unos empresarios, es la primera experiencia, son 40 cápsulas, ya tienen proyectado hacerlo en los aeropuertos de mayor tráfico de público. ¿Está bien dicho tráfico acá? Sí, podría ser. Sí, no era tránsito. Tráfico de público, bueno, preste atención, porque esto es lo que se viene, dos horas mínimas de alojamiento. Dormir el tiempo que desee, darse un baño y recargar sus dispositivos entre dos vuelos. Esto es lo que ofrece a sus usuarios el nuevo hotel cápsula del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. El precio, pero también la comodidad de no tener que alejarse de las puertas de embarque, que son algunas de las características que más aprecian sus usuarios. En cualquier otro hotel, con la misma comodidad, a mí hubiese salido, no sé, dos mil, tres mil pesos la noche. Y aquí, la verdad, los precios son muy razonables. Los llamados hoteles cápsulas son un concepto japonés. El primer establecimiento de este tipo abrió sus puertas en 1979, ahora ya está presente en casi todos los continentes. El nuevo hotel cápsula está abierto a las 24 horas del día y solo se paga por el tiempo utilizado con un mínimo de dos horas. Nos encontramos en esperas en los aeropuertos, con mucha gente tirada en los pasillos buscando dónde descansar, incómoda en las sillas, en las zonas de comida rápida, la mayoría abrazando su equipaje o su bolsa para sentirse más tranquilos y más seguros. Y ahí surgió la idea de hacer algo para brindarle un servicio cómodo. El target, inicialmente pensábamos que eran los millennials, pero este tiempo que tenemos en operación nos ha demostrado que el hotel se adapta a las necesidades de muchos viajeros, de cualquier condición social, sexo y edad. Nuestros pasajeros más jóvenes están por los 18 años y nuestros pasajeros más grandes están arriba de los 74 años de edad. La respuesta del público ha sido muy alentadora y nos dice que la gente estaba necesitando una opción como esta para hospedarse, que es práctica, sencilla, limpia y barata. Y hablando de desarrollos inmobiliarios, en la tapa de revistas Cifras, la que ya está en la calle, hay un nuevo desarrollo inmobiliario que nos vamos a tomar unos días para presentarlo en televisión. Ah, bueno. Se denomina el M11, Mundo 11. Estará ubicado frente a la Plaza Constituyente, donde se van consolidando ese perfil en altura, como siempre hablamos, ciudad compacta, allí un edificio de mundo con las características que esta empresa siempre presenta. Ya vamos a estar haciendo notas con Pablo Franzoni, el arquitecto, que está metido en ese tema. Bueno, hablábamos de la revista Cifras, por supuesto. No nos quedamos detenidos en eso. La revista Cifras del mes de septiembre, que tiene el análisis de todos los costos para que puedas evaluar a la hora de computar y presupuestar. Y todas estas notas en su interior. Edificio M11, en la ciudad de Santa Fe. BASA presentó nuevos productos en el mercado. Concurso nacional de ideas y presentación de anteproyectos para el circuito Super TC 2000. Para la justicia, se puede escriturar una propiedad antes de finalizada la obra. Hipotecarios. Las cuotas ahora son menores a un alquiler y el desafío es el ahorro previo. Las recuerdo en la casa de mi mamá. ¿Las maquinitas de coser? Las máquinas Singer, por supuesto. Las máquinas de coser, que tiene una relación... ¿Se acuerda la máquina de coser en el tren cuando venía Evita y se la regalaba a la gente para que pudiera hacer... ¿Vos podés creer que en mi otra vida, que sabía coser, las podía usar y si no tenías cancha, que yo no tenía cancha, ibas para adelante y para atrás y no cosías. ¿Me entendés? Tenés que agarrar velocidad. Increíble, increíble. Bueno, mire lo que permiten esto de Cifras Viajas. Estábamos en San Petersburgo, vamos caminando por una avenida y nos encontramos en una esquina con un edificio impresionante, maravilloso. Era la sede, la fábrica en Rusia de máquinas Singer. Actualmente está, por supuesto, refuncionalizada y allí alberga cuestiones que tienen que ver con lo comercial, en esta plena avenida de mucha circulación, que Maxi te lo describe así. La Casa Singer o edificio de la compañía Singer, conocido también como la Casa del Libro, es un emblemático edificio situado en San Petersburgo y reconocido como un importante punto de interés en la ciudad. El edificio fue diseñado por el arquitecto ruso Pavel Sussor para la filial rusa de la compañía Singer de máquinas de coser. La idea inicial de la compañía era la de construir un rascacielos similar al Singer Building de Nueva York, sede de la compañía que por aquel entonces estaba en construcción. Sin embargo, las leyes de San Petersburgo no permitían ningún edificio con una altura de la cornisa superior a 23,5 metros. Ningún edificio podía ser más alto que el Palacio de Invierno. A pesar de la restricción de altura, el arquitecto logró una solución elegante y notable. El edificio consta de seis plantas coronadas por una torre de bronce y cristal en cuya cima se encuentra una bola acristalada de 2,8 metros de diámetro. El edificio incorporó diversas innovaciones tecnológicas de la época. Fue, por ejemplo, el primer edificio de San Petersburgo en ser construido con estructura metálica. También fue equipado con las últimas novedades en ascensores, calefacción y aire acondicionado y también con un sistema automático de limpieza de nieve en el tejado. Norli Amoblamientos Placares Norli Cocinas Norli Cocinas y Placares A la altura de los mejores Música 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 Cuando llegue el invierno, mantén el calor y confort de tu hogar. Doble vidriado, doble bienestar Ecoglass aísla tu hábitat Bueno, final, final de este programa No sé si presentar el sumario o una perlita El sumario El sumario Sumario de este programa Al cual hemos inicialado desde el principio No nos dan tregua, hermano Y es verdad, no nos dan tregua No entra todo lo que queremos contarles en un solo programa Pero arrancamos presentándoles el proyecto que transformará Avenida Freire El gobierno de la ciudad presentó la transformación de Avenida Freire Desde Boulevard Peregrini hasta Avenida General López Y lo hizo y lo entrevistamos así al arquitecto Marcelo Pascualó Te presentamos dentro de movilidad urbana Lo que será el Smart para el año 2030 Sí, el autito fantástico El tema no lo va a conducir nadie No A todos nos llega el Uber, eh Y a Uber le llega el Smart Atención, y también estuvimos con el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Presentando el proyecto, la obra de un nuevo centro de salud En el barrio Chalé de la ciudad de Santa Fe Y hablando de salud, tenemos la buena noticia de comunicarles Que en la Universidad Católica a partir del 2018 Los jóvenes podrán estudiar farmacia Y te presentamos el viaje 2018 de Cifras Viaja Y a partir de ahí, un hotel, un hotel en Copenhague impresionante El hotel que visitamos en este año 2017 Y que nos dio pie para hablar de dos escalas de hoteles Esta escala máxima de Copenhague Y la mínima escala de hoteles que se están presentando en los aeropuertos Más transitados del mundo ¿Te acordás de la maquinita de coser Singer? ¿Eh? Hoy ya, claro, de la de pedal pasamos a la cibernética Estuvimos en San Petersburgo visitando lo que era la fábrica en Rusia de máquinas Singer Y el tema central para el mundo de la construcción en esta semana Fue Dizer y la presentación de Volcán en nuestra sociedad Nos vinieron a visitar chilenos, especialistas, gente con experiencia Muchos años construyendo con Steel Frame Nos presentaron sus productos Presentamos en sociedad revistas Cifras del mes de septiembre Con todo su material y por supuesto el análisis de los costos Y a partir de la confirmación de una empresa te presentamos Expocon 2018 La exposición de la construcción que se va a realizar en la ciudad de Santa Fe Del 24 al 27 de mayo Se terminó, hasta aquí llegó Cifras TV Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado Muchísimas gracias Y a los que hicieron posible esta nota No, le dije que había una perlita ¿Qué perlita? No, es una sorpresa La noche de Johnson en la ciudad de Santa Fe Estaba tocando un violinista Ah, maravilloso Espectacular, maravilloso Y vean a la arquitecta Nancy García Levantarse e ir a sacar a bailar Al CEO de Johnson Acero Tradición, Benet Antonio Caramagna Y automáticamente la señora de Antonio me viene a sacar a mí Por supuesto, como corresponde Perlita del fin del programa Chau, hasta la próxima Chau, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!